Mati ¿Qué te pasó? ¿De dónde salta ese monedón? Mati ¿Qué te pasó? ¿Otra vez te caí? Me dais En la nascida he nitando el tiempo y florecerá en fazer pa'loga Tengo la vida ¿My mamá, no la pena? ¿My mamá, no la pena? ¿My mamá, no la pena ? ¿Im MXAL? ¡No! Martín, ¿qué te pasó? ¿Por qué llorar siempre en el recreo? Martín, ¿qué te pasó? ¿Otra vez contigo? Te metió marido en nuestra amistad Será el de blanco en el que voy Mi no regrecerá, venga a mi maya ¡Ayúdame! Mi papá me pega ¡Ayúdame! Mi papá me pega ¡Ayúdame! Mi papá me pega ¡Ajúdame! ¡Mi papá me juega! ¡Va a ganar! Yo soy una mujer, mera, fuerte, independiente A la que no le gustan los hombres Yo soy una mujer, mera, fuerte, independiente A la que no le gustan los hombres Mamá, me voy a comer una cosa Mamá, me voy a comer una cosa Me voy a comer una torta que tiene de todo menos chocolate Yo soy una mujer, mera, fuerte, independiente A la que no le gustan los hombres Mis útiles favoritos siempre fueron las mujeres Mis útiles favoritos siempre fueron las mujeres Yo soy una mujer, mera, fuerte, independiente A la que no le gustan los hombres Yo soy una mujer, mera, fuerte, independiente A la que no le gustan los hombres Puerta todo ante el que sea un hombre Arriba el matrimonio igualitario Y abajo en parte al cargo Puerta todo ante el que sea un hombre Arriba el matrimonio igualitario Y abajo en parte al cargo El matrimonio igualitario El matrimonio igualitario El de guacho de mierda, no hace nada todo el día Vengo a ver toda la plata, por lo menos que la bude El de guacho de mierda, no hace nada todo el día Vengo a ver toda la plata, por lo menos que la bude ¿Qué hora es? Me necesito que me vas a comprar ¿Qué hora es? Me necesito que me vas a comprar ¿Qué hora es? Me necesito que me vas a comprar ¡Aquí va bien! ¡Aquí va bien! ¡Y ahora te voy a comprar! No soy mierda, no hacen nada todo el día Me comen toda la plata, por lo menos que la busco No soy mierda, no hacen nada todo el día Me comen toda la plata, por lo menos que la busco ¡Aquí va bien! ¡Y ahora te voy a comprar! ¡Y ahora te voy a comprar! ¡Aquí va bien! ¡Y ahora te voy a comprar! ¡Aquí va bien! 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 La calle es tan dura, lo que por ti no pasó No es que eres a ti el estúper Preto a la cosa, para ser tu amor Y también una ensalada Para ser una ensalada, necesitamos tomar directo gel Y la vida en el jugo, para morrer Y también una ensalada, necesitamos tomar directo gel Y podemos aceptar el vida Y necesitamos tomar directo gel 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!